Los Reyes Magos recorren Mogán este martes 5 de enero. La Consejalía de Cultura organiza la visita de los Reyes Magos al municipio, que este año, debido a la crisis sanitaria, no se celebrará con la tradicional cabalgata para evitar la aglomeración de los vecinos y vecinas en las calles. Sin embargo, Sus Majestades recorren este martes 5 de enero los barrios del municipio, partiendo a las 2 y media de la tarde desde Soria y seguidamente pasarán por Barranquilla Andrés, las Filipinas, El Horno, Arguineguín, también visitarán Motor Grande, Puerto Rico, Playa de Mogán, El Pueblo de Mogán y Beneguera. La Consejal Acidental de Cultura, Consuelo Díaz, solicita a las familias que disfruten desde sus ventanas y balcones de la visita de los Reyes Magos, que además estarán acompañados en su viaje por el municipio de conocidos personajes de animación. Además, se les recuerda que el Ayuntamiento de Mogán instalaba la pasada semana los buzones reales en los distintos barrios del municipio para que los más pequeños puedan depositar las cartas de deseos dirigidas a los Reyes Magos de Oriente antes de las 12 de la mañana de este martes 5 de enero. Sí, efectivamente, como tú has comentado, como no podía ser de otra manera, los niños, pues no nos lo podemos olvidar de ellos, porque esta es su fiesta, y esa ilusión y esa fantasía con la que ellos esperan a los Reyes Magos, pues no la podemos olvidar. Entonces, en esta ocasión, como tú has comentado, no se puede hacer de la manera habitual, pues hemos decidido hacer un recorrido por todas las calles del municipio, pasando por los diferentes barrios. Se comenzará, pues, a las 2 y media de la tarde en el barrio de Soria, pasando a Barranquillo Andrés y pasando, pues, lo que es todo el barranco de Arquineguín, Ventos. Calculamos que estaremos en Arquineguín sobre las 3 y media, 4 menos cuarto de la tarde. Una vez lleguemos a Arquineguín, pues, lo primero es ir a recoger el buzón de los Reyes Magos, que está ubicado en la piscina municipal, pues, porque es un punto de encuentro, más que nada por el horario de apertura que tiene la piscina, y así, pues, los niños pueden ir a cualquier hora a depositar sus cartas a los Reyes ahí. Luego haremos el itinerario por el resto de Arquineguín. Pasaremos a Puerto Rico sobre las 5 y media de la tarde aproximadamente. Ya te digo, todos estos horarios son estimados porque no podemos decir una hora exacta, porque nos podemos retrasar un poquito o adelantarnos un poco, pero, bueno, en principio, como también se va a ir anunciando, porque iremos con las sirenas de la policía, protección civil y demás, pues, yo creo que con un poquito de ruido y un poquito de pita, pues, los niños también escucharán y se podrán acercar a verlo todo. Entonces, pues, eso, una vez concluido Puerto Rico, pasaremos por Playa del Cura. Una vez pasado a Playa del Cura nos vamos a Playa de Mogán, todo el barranco del pueblo de Mogán, hasta llegar a Mogán Pueblo, que calculamos que estaremos por aquí sobre las 6 y media de la tarde. Una vez recorremos las diferentes calles aquí dentro del pueblo, que es cortito, tampoco es mucho lo que tenemos por aquí, pues, nos dirigimos a Beneguera, que es donde ya concluye el recorrido de los Reyes, que aproximadamente calculamos que sea 0 a las 7 y media de la tarde. Sí, efectivamente, no se va a parar, solamente serán las paradas donde están ubicados los buzones reales, que, bueno, ya te comenté que alguien era en la piscina municipal y en los diferentes barrios, pues, tenemos en Barranquillo Andrés y Soria, que estarán en el parque de allí de Barranquillo Andrés, después también en Filipinas, en el horno también está ubicado uno. Pues, en todos los barrios se ha ubicado un buzón real y la parada que se va a hacer simplemente será para recoger esos buzones y continuar el recorrido. Entonces, pues, sí, efectivamente, el horario no podemos darlo con precisión porque eso es imposible. Pero aproximadamente sí podemos, para que los niños estén atentos, eso sí, pues, pedir un poco que los que puedan quedarse en sus casas sería lo ideal, es decir, porque hay algunos que yo entiendo que a lo mejor no pasa por su calle, porque hay algunas calles que son un poco complejas a la hora de meter, de llegar ahí con seis coches, que es una comitiva de seis coches, más protección civil, más policía local. Entonces, hay calles que a lo mejor es un poco complicado entrar todos, pero por lo menos intentaremos que pasen, pues, un par de coches con un par de reyes magos para que por lo menos los niños lo vean. El que no tenga esa posibilidad de que dedicadamente se tenga que desplazar hacia otra calle, pues, bueno, no pasa nada que se desplace a una calle para verlo, pero sí en todo momento intentar evitar las aglomeraciones. Sí. Esa es la finalidad de hacerlo de esta manera.